¿Cuál es el arquitecto que le echó una mano a la propiedad, que es la que tiene mérito a la hora de ejecutar este tipo de actuaciones? ¿Vale la pena por qué? Porque tenemos en España y concretamente en Tudela un patrimonio histórico envidiable y vale la pena el recuperarlo y el darle vida al casco histórico este con todos los problemas que conlleva. Ahí desde luego se mezcla el mérito de la propiedad, de echarle valor para meterse en un proyecto que no sabe cómo va a terminar y por otra parte haría falta también imaginación por parte de la administración para solucionar unos cuantos problemillas que salen a la hora de meter mano a este tipo de actuaciones. El poder vivir en el centro de un casco histórico como este de Tudela es un privilegio que tiene poca gente y que debería tenerla más gente. Y la administración pienso que debería echar mucha imaginación para conseguir que la gente joven, en lugar de irse a los ensanches, que apostase por venirse al centro. Es muy difícil que en un edificio nuevo, en una promoción nueva, se llegue al nivel de calidad que se pueda llegar en una rehabilitación integral como esta. Los inconvenientes que tiene un edificio antiguo o de este tipo desaparecen. Tienes las ventajas de las nuevas exigencias de normativas, de aislamientos, de eficiencia energética, suelos radiantes, grandes aislamientos, las ventilaciones que tienes, domótica. Los edificios estándar son todos iguales, son muy parecidos. Y aquí tienes una vivienda que es un traje a la medida y estás viviendo en un sitio único. Y que además, porque tiene mucha historia, tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas.